¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué hacés, nene? ¿Salí? ¡Yo llegué primero, eh! ¡Jurá! ¡Sí! ¡Salí! ¿Me vas a dejar pasar o vas a seguir así? ¿Así cómo? Como si tuvieras la edad de Mateo ¿Pero qué te haces el gran ahora, Gil? ¿Qué te pensás? ¿Vas a empezar de temprano? Perdón, yo no empecé. Vos empezaste. Yo estaba entrando al baño tranquilo, lavármelo de dientes y vos me quisiste pasar por arriba, eh. Hagamos un pacto, dones. Hagamos un pacto. ¿Un pacto de qué? A ver... ¡Un pacto! No sé. Ya que no nos podemos llevar bien, hagamos como si no nos conociéramos. No entiendo. Vos decís como que el otro no existe. Sí, eso. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Ahora me dejás pasar? Está bien, Echo. Te voy a decir una sola cosa antes de dejar de pasar. No te acabes el dentrífico, eh. Está bien. Tranquilízate, Clarita, que Sequiel está bien. De alguna manera yo te lo mando para el pueblo. Vos no te preocupes, que yo te aviso antes, sí. Sí, sí, sí. Mencha, ¿puedo hablar un segundo con usted? Un momentito, señor. No puedo seguir hablando ahora. Después te llamo. Chao, chao. Mencha, ¿puedo entrar o no? Un segundito, señor. Un segundito. Téngame paciencia, eh. Téngame paciencia. Ya, ya. Ya estoy. Tío, ¿dónde está? Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿qué? Eh... Good morning, Mencha. ¿Eh? ¿Qué, qué? Buenos días. Ah, buenos días, señor, sí. ¿Y? ¿Pensó la propuesta que le hice? Eh, sí, sí, estuve pensando, sí. ¿Qué me contesta? Eh, no sé qué decirles, señor. Todavía no tomé ninguna decisión. ¿Es tanto tiempo para decidirse? No es fácil, no es fácil. ¿Pero cómo, Mencha, que no es fácil? Usted puede ser la directora del hogar. ¿Qué es lo que le...? Lo que pasa es que yo me acostumbré a hacer la celadora. Me encantan los chicos, me llevo muy bien con los chicos. Pero, directora, es difícil, es un cargo más grande. No, pero ¿está preparado? Una respuesta había muy grande. Pero al revés, ¿quién mejor que usted? Si soluciona todo. No, no me lo deja pensar un poco más. Por favor. Bueno, está bien. Pero me contesta hoy, ¿ok? ¿Quién quiere más café con leche? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Caíz, encima! ¡Para! ¡Para! A ver, José, deja, deja, termina de desayunar, por favor, antes de hacer las cosas. No, estoy escribiendo algo muy importante. ¿Ah, sí? ¿En qué estás escribiendo? ¡Nah! ¿Cómo es cada uno? Qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan. Mirá, es como... como una ficha. Sí. Por ejemplo, vos, Mateo, ¿qué color te gustan más? Es azul, nena. ¿Cómo vas a preguntar eso? Azul. ¿Y qué juguete? Una pelota de fútbol. Es el número cinco. Pero, pará. Que sea profesional. Bueno. Una pelota. ¿Y a vos, Carola, qué animal te gusta más? A mí me gusta el gato. Sí, el gato. Un gato. Qué lástima que no bajó Julián. Me falta a él preguntarle qué cosa le gusta más. Es verdad. ¿Por qué no bajó? Está arriba, en el cuarto. Sigue con eso en el guión, me parece. Se va a enfriar la leche. El corso la voy a llevar. Julián. Te traje el desayuno. Se te está enfriando. Gracias. Lo que pasa es que hoy me voy a desayunar lo de Barbie. ¿Eh? Eh, sí. Lo que pasa es que tengo que modificar algo del papel de ella y de paso porque voy a desayunar. Ah, ¿y cómo anda tu película? Creo. Creo que bien. Algunas cositas y ya está, debemos listos. ¿Cuándo? Dos o tres días, más o menos. Qué bien. Bueno, yo ya me tengo que ir. Chau. Ey, nené. Tuviste que cambiar mucho el guión. Me habrás puesto un buen papel, ¿no? A ver. No, no cambié nada. Yo te dije que la protagonista va a ser Bárbara. ¿Este quién se cree que es? ¿Spielberg? Ay, pobre. Estaré nervioso. Falta poco para empezar a filmar. ¿Y qué le dependés tanto? Si vos ni te registra. Tampoco es tan así. Ay, ¿qué no es así, Caro? Desde que llegó esa tal Barbie, no te registra ni a vos ni a todo el resto. Es más, se olvidó de que existimos. Hola, Delfina. Sí. Ya sé que regalo le gusta a cada uno. Ahora te digo, ¿ver? A Mateo le gusta una pelota de fútbol. No, número cinco. Ah, y me dijo que también sea profesional. A Julián, no sé, no le pregunté. Tal y dice que quiere un cuchillo, pero no estoy segura. Sí, cuando le veo le pregunto. A Carola le gustan las cajitas musicales y los gatos. Por ser un cerrado. Soy una genia. Cada día me sale mejor. Pero yo me estoy cansando de abrir y cerrar puertas. Tengo que aprender un truco nuevo. Úrsula. Úrsula. Úrsula, salí. Dale, Úrsula, no tengo todo el día. Salí, ¿sí? Dale. Está bien. Úrsula. Salí, por favor. Ay, Luna, ¿qué te pasa ahora? ¿Me querés decir por qué tardas tanto en aparecer? Mi mundo destaca a la vuelta de la esquina, ¿eh? Hay millones de años luz de distancia. ¿Para qué me llamaste? Porque necesito que me enseñes un nuevo truco. Lo de las puertas está bien, pero necesito algo más poderoso. ¿Para qué? Para arruinarle la película a Julián. Eso, la película, ¿y qué es? Ay, la película, son esas cosas que se pasan en los cines, ¿entendés? Para hacerlas se necesitan luces, se necesitan cámaras, actores, cables. Bueno, bueno, pero igual no entiendo nada. No tenés que entender. Me tenés que enseñar trucos. Bueno, pero otro día, ¿por qué tengo una excursión en el bosque de los tormentos con el colegio? ¿Qué? Sí, ¿qué querés que haga? No puede ir a la biblioteca de brujas a buscar trucos nuevos. Pero es re importante, Úrsula. Además, tengo un paso nuevo para enseñarte. ¿Y cómo es? Así. Así. Tan, tan. ¡Buen! ¡Buen! Esa es lo mismo, pero para el otro lado. ¿Ves? Bueno, está bien. Voy a hacer lo que pueda. Por acá, por favor. Acá, en la escalera. Ahí. Sí. Si se apuran un poquito. Gracias. Gracias, ¿eh? Me cierran la puerta, me hacen el favor. ¡Chicos! ¡Chicos! Pueden venir, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que quiero charlar con ustedes un ratito. No, atrás, atrás. Todavía no. Yo reconozco que tengo un carácter difícil a veces. Un poco complicado. Pero bueno, yo no... ¿Qué es difícil y mancable? Sí, sí, es cierto. Pero yo no soy mala. Y ustedes tampoco deberían... Pero deberían... Hablé claro, no te entiendo. ¿Qué querés decir? Quiero decir que podemos llevarnos mejor. Por favor, hagamos de cuenta que recién nos conocemos. ¿Y eso cómo se hace? Facilísimo, facilísimo. Empezamos a ser amigos ahora. ¿Qué? Y para que vean que yo estoy hablando muy en serio, les trajo un regalo a cada uno. A ver, Mateo. No. A ver qué es, a ver qué es, Leo. ¿Una pelota? ¿Una pelota? Eh, ¿Lucas? Sí, 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 sí. Pero qué buenos que están. ¿Te gustan? ¿Cómo se fina? ¿Qué es, qué es? ¡Me hiciste para mí! ¡Ay, re lindo! ¿Carola? ¿Qué es? Abrilo. ¡Una caja de música! Espero que la disfrutes. ¡Coco! Bueno. Faltan mentiritas, Tali y... No me acuerdo quién más. Julián. Julián, gracias, Mateo. Cuando lo ven, ¿les puede avisar, por favor? ¿Qué es esto, Delfina? ¿Los regalos de Delfina? Ah. ¿Viste que no iba a ser difícil tener feeling con los chicos? Sí. Vas a ver que ellos solitos me van a pedir como directora. Nena fantasma. ¿Laura, me escuchás? ¿Estás ahí, nena fantasma? Quiero hablar con vos antes de que venga Pedro. Mirá que después no puedo bajar. Quiero saber si te gustó el regalo. No lo abrí. No, ¿por qué? Porque vos me dijiste mentiras. Yo nunca digo mentiras. Sí que decís. Me dijiste que no me ibas a espiar. Y anoche me espiaste. Quería saber cómo eras. Pero ya te dije. Nadie puede hacer eso. Está bien. Pero igual no te pude ver. Si saliste corriendo por la puerta. ¿Cómo si te va a pasar la puerta? No te dije que soy una nena fantasma. Ah, cierto. Está bien. Te lo prometo. No te voy a espiar más. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Pero vos prometeme que vas a mí en mi regalo. Mejor me voy. No quiero que Pedro me descubra. Acordate de abrir mi regalo. Chau. Este soy yo. Y quiero ser tu amigo. ¿No querés ser mi amiga? Sí. Yo quiero tener un amigo. Yo quiero. Yo quiero. En un mundo de mentiras, mentiritas, viene y va. Es difícil que te enseñen dónde encontrar la verdad. El más vivo tiene premio. El que engaña es el mejor. Mentiritas tiene un sueño. Que me quieran como soy. Mentiritas, 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 te va a crecer la nariz y algún día en Pinocho tú te vas a convertir. Mentiritas, mentiritas, ¿dónde vas a ir a parar? En tu mundo de mentiras nadie va a querer jugar. Mentiritas, 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 te va a crecer la nariz y algún día en Pinocho tú te vas a convertir. Mentiritas, 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 ment mala después de todo, ¿no? No, no. ¿No sabría que tú regaló? No, Carola, yo te dije que no quiero nada de esa. Es re falsa. ¿Sabés a quién me hace acordar? A la vecina mucha tonta de acá al lado. A Gárbara. Sí, pasa. ¿Vos no la ves cambiado, Julián? ¿Por? No sé, está como raro desde que está con la vecina. ¿No? Pero, Carola, ¿raro cómo? ¿Cómo? No, no dé más vueltas, dale. Bueno, Tali dice que desde que está con Bárbara ni se acuerda de nosotros. Que se olvida a todos. Hasta de mí. Al final, ¿quién te entiende? ¿Será verdad? Carola, ¿vos querés en lo que Julián piense en vos? Ay, me da igual. No, no. Ay, sí. Ay, no sé, pero lo que estoy segura es que no lo quiero perder como amigo. ¿Eso solo? Obvio, si no, ¿qué va a ser? Hola, Carola. Ah, hola, Julián. Menos mal que me atendiste a vos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿viste que vos me dijiste que no querías actuar? ¿Me escuchás? Sí, decime. Eh, bueno. Sí, tengo un papel justo para vos. Es nuevo. ¿En serio? Pensalo. Yo estoy acá en lo de Barbie. Cualquier cosa, o te venís, o... ¿O me llamás? Bueno, chao. Ay, tal vez estaba equivocada. Julián me necesita como antes. Ay, ni no, vos tenés un lío en la cabeza. Ah, y esta mencha es increíble. Mirá cómo acomodó todos los papeles, ¿sabes? Esto era un desastre. Lo bien que me vendría como directora mencha a mí. Sí, si fuera por vos la podre, le tendría que hacer todas las tareas del hogar. ¿Te imaginás tener dos o tres clones de mencha así repartidos por el hogar? Esto sería el paraíso. Yo me tiro en una hamaca paraguaya y... Pero no se puede, mencha hay una sola. Es imprescindible. Para mí, ya, se me volvió imprescindible. Si ella no estuviese acá, mi cabeza hubiera explotado como una piñata. Te juro. Porque las piñatas están llenas de pavadas, ¿no? Está bueno ese chiste. Sí, ¿viste? Sí, respetilo en otro lado, con otra cosa a mí. Bueno. Lo que me mata es la idea de que Mencha no acepte el cargo de directora. Eso, eso me desespera. ¿Por qué es que tiene que pensarlo tanto? Y bueno, a lo mejor es que ella quiere poner sus energías en cuidar a los chicos y no en tareas de escritorio. Pero si puede hacer las dos cosas perfectamente. Se me ocurrió una idea genial. Genial. La tenés que convencer, Javier. No, 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 no. Sí. Vos la tenés que convencer que con vos tiene buena onda, por favor. Álvaro, no empecé después. Dale, Javier. Mirá cómo te lo estoy pidiendo. Me estoy humillando, me estoy arrodillando. Por favor, tenés que convencer a Mencha de que sea la directora. Vos. Y, ¿podemos empezar? No, espera un segundo. Permiso, ¿puedo pasar? Hola, Caro. ¿Qué tal? Hola. Carola. Mirá, estoy pensando y me encantaría participar en tu corto. Gracias por pensarme. Yo sabía que no me ibas a follar. ¿Qué personaje me toca ser? Ya sé, no me digas nada. La chica es fantasma. No, no, no es ese. Es la primera víctima. ¿Qué? No, pero ese personaje aparece dos segundos. Ni siquiera se le ve la cara. Pero tiene un grito re importante. Sí, claro. Bueno, si querés hacerlo, pensalo. Y si no, no lo das por compromiso. Bueno, está bien. Bueno, entonces nos desayamos. ¿Vamos? ¿Y pensaste ya? ¿Querés ser mi amiga? ¿Sí o no? Sí. ¡Bien! ¡Woohoo! Pero no sé cómo se hace. Como nunca tuve amigos. Ah, es re fácil. Solo tenés que confiar en tu amigo. Pero yo no puedo confiar en vos. Vos decís mentiritas. Sí, pero yo te prometí que no iba a ser eso nunca más. Bueno. Te creo. Dale, seamos amigos. ¡Muah! Qué bien. Estás usando el teatrito. Qué contento me pone. ¿Seguís enojada conmigo? Laura, seamos amigos otra vez. Por favor, no te voy a gritar nunca más. Por favor. Bueno. Está bien. Pero ¿puedo tener amigos de afuera? ¡No! ¿Por qué? ¿Y cuántas veces te lo tengo que decir? Afuera la gente es falsa, mentirosa y vos sos diferente. Nunca tenés que confiar en ellos. Nunca. ¿Y? ¿Pensó la propuesta que le hice? Bueno, vos de la mitad es mejor, no podés hablar, ¿eh? ¿Qué me contestás? Cuando más te necesitaba me fallaste y no fue a ser una vez. Fueron dos veces. ¿No hace tiempo para decirse? Entre amigos de verdad no hay secretos. Vos me contás cuál es tu secreto o no somos más amigos. Pero al revés, vos mejor que usted. Si soluciona todo. ¿Y? ¿Qué decís, Sole? ¿Estás preparada para ser una buena directora? ¡Echa! Ay, la peluca me la dejé en el altillo de ti. Perdón. Mencha, permiso. Pobre mujer, no ve nada. Soledad. ¿Cá, nena? Yo, yo... Esperá, no es lo que pensás. Yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que Mencha no existe? ¿Que es una mentira tuya? ¿Qué me vas a decir? ¿O vas a inventar algo para zafar? Tenés razón, tenés razón. Mencha no existe, la inventé yo. No, no lo puedo creer. Álvaro confiaba en Mencha. Me pidió que te venga a convencer de que seas la directora. Pero nos tomaste todos por idiota. No, pará. No, no digas eso. Ah, no, no. Todos confiábamos en Mencha. Hasta yo confiaba en Mencha. Pensé que tenías cosas en común con ella. Pero Mencha no existe. Sí que existe. Mencha es como yo. Por favor, no mientas más. Soledad, ¿qué buscás con todo esto? Yo, yo... ¿Qué? Mirá, mirá. Mejor no me digas nada. Yo voy a contarle toda la verdad. No, no, no. Pará, pará, pará. Antes me vas a escuchar a mí. Maradona con Mateo. Mateo con Maradona. Maradona por el medio. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Buenas, para acá. Vita, ahora tenés que ir a dormir, ¿sí? Uy. Le queda a esta Josefita, nene. Decirle a Josefita que no se ponga en la cancha. ¿Eh? ¿Eh? No es una cancha. Es la casa de Josefita. Ay, sí, sí. Álvaro, me toca. ¡Fuá! ¡Oh! ¿Mentirita? ¿No es cierto que esta es la casa de mis muñecas? Mentirita, ¿no es cierto que esta es mi super estadio fútbol? ¡Cualquiera! ¡Es mi nave interáctrica! ¡Yup! ¡Córtenla! Si no fuera por mí, no tendrían estos juguetes. Porque yo le dije a Delfina lo que quería cada uno. Chicos, ¿ustedes no se dan cuenta que esa Delfina nos quiere comprar con regalos? Tendrían que devorlar todo. Pero déjalo, que aprovechen los juguetes. Vengan de quien vengan. Si tú estás, sin un Delfina va a ser otro. Son todos iguales. Todos nos quieren usar. Correte de la puerta, por favor. No, 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 espera. Escúchame. Todos tenemos derecho a defendernos. No, no todos. No seas cabezadura. Si me ya te caía bien, por favor. Escuchame, dale. Bueno, tenés un minuto, pero un minuto. Bueno, es verdad. Les mentí. A vos, a Álvaro, a Mercedes, a casi todos. Pero a los chicos no. ¿A los chicos? No. Ellos sabían todo desde un principio. Ellos me ayudaron a convencer a Álvaro porque me quieren. Y yo también los quiero un montón. Por eso es que pude quedarme. Pero Mencha no es solamente un invento. Ella es como yo. ¿Vos crees que Mencha es solamente eso? Ella está acá adentro. Y las cosas que vos tenés en común con ella son las mismas que tenés en común conmigo. Desde un principio me caíste bien. Y no te lo digo para que no le digas nada a Álvaro. Bueno. Ahora que me escuchaste, hacé lo que quieras. Pero no estoy acá para burlarme de nadie. No le voy a decir a Álvaro. Pero tampoco voy a permitir que le sigas mintiendo. O vas y le contás la verdad. O te vas por tus propios medios. Silencio en el estudio, por favor. Bueno, ¿estás lista? Sí. Bueno, cuando diga va, empezás, ¿eh? Esperá. Va. Carola, ¿lo podés hacer más fuerte? Gracias. Va. Pará, 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 pará. Con más intención, como que sea más realista. Perfecto, te salió re bien. El papel es tuyo. Me pisaste. Ay, bueno, perdoname si te dolió. Lo que pasa es que lo hice para darte una ayudita, para que sea más real. Igual te salió bien, ¿eh? Si querés el día de la filmación, te lo hago de nuevo, ¿dale? Bueno, gracias. No, de nada. ¿Qué haces, nena? Hago que me prestes atención. Le tenés que decir a los chicos que devuelvan sus regalos. Pero, ¿te volviste loca o qué? No, vos tenés que devolver el tuyo también. ¿No te das cuenta que es toda una jugada de Delfina para usarnos? ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa? Pero te tiene que importar, Lucas. A ver, ¿y por qué me tiene que importar? Porque los chicos te escuchan. Mirá, Delfina empezó con regalitos. ¿Vos pensás que ya no espera nada a cambio? ¿Y a mí qué me importa? Mirá, son todos iguales. Si no es Álvaro, es Delfina. Y si no es Delfina, va a ser otra. Mirá, yo que confiaba en Soledad y ella me refalló, ¿eh? ¿Sabés qué? Lo que voy a hacer ahora no voy a confiar más en nadie. Mirá, voy a hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. Qué fácil te olvidás de todo, Lucas, ¿eh? ¿Cuántas veces te ayudó Soledad? A ver, ¿cuántas? Perdón, estaba jugando mi nueva pistola, fototómica de rayos condensados. A ver. Condensados te van a quedar los coscorrones que te voy a dar en la cabeza. Mirá lo que me hiciste. ¡Cómo me duele! A ver. ¡Ay, pero no! ¿Pero vos sos o qué hacés? En el baño hay una pomada, que hay que te acompañar. No, no, voy solo. ¿Qué pomada? Ni ocho cuartos. ¡Ay, qué olor! ¿Nedrofantasma? Digo, Laura. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, no sabés la pistola que me regalaron. Es de fotoatómica de rayos condensados. ¿Escuchás? Sí, escucho. Hablando de regalos, ¿abriste salmino? Sí. Es muy linda la foto. ¿Cuándo la sacaste? ¿Había sol? Sí, había un solazo. Parece lindo. Yo nunca vi el sol. No, ¿por qué? No te puedo decir. Bueno, no importa. Los buenos que ahora somos amigos, ¿no? Y sí. Bueno, te voy a venir a visitar siempre para hablar. Y ahora me voy antes que venga Pedro. Chau. Chau. Mi amigo. Ahora, qué macana, ¿no? Porque si Mencha no quiere el cargo de directora... Sí. ...se lo vas a tener que dar a Delfina. Sí. Y está frito vos. No, perdoname una cosa. No, no estoy frito porque hoy entré Delfina y los chicos no hubo tanta mala onda. Está bien, está bien. Pero vos te lo imaginás a Delfina todo el día acá, encima tuyo, ¿eh? Todo controlando, todo, cada llamadito que hay, todo. Se acaba tu libertad, el barito. No, no, no. Escuchame una cosa. Te digo, vos no estás para dar consejos. Estás para recibirlos porque vos estás con Chuchi. ¿Eh? Linda, Chuchi. Tenés razón. No sé cómo llegué. No sé. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Mencha? ¿Aceptó? ¿Aceptó? ¿Eh? No. No va a ser la directora. ¿Qué? ¿Y así nomás? ¿Por qué? No sé. No. No. Vos a mí no me engañás. ¿Qué te dijo? Decime que hablaron. No le decís, me estoy esperando que me contestes. Lo que hablé con Mencha, ella lo va a hablar con vos. Terminada con los trabalenguas. Decime que no entiendo. Eh, Mencha no va a ser la directora porque tiene algunas, algunas razones, bueno, personales que, bueno, me las contó a mí, pero me pidió que no te las contara. Pero vos sos mi amigo y me las vas a contar. Le di mi palabra, Álvaro. No te voy a decir. Lo único que te puedo decir sí es que no va a ser la directora. Y hacete la idea que te quedaste sin celadora. Se va del hogar. ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Decime qué pasó. No, no importa lo que pasó. Lo que importa es que se va del hogar. Soler. Abris. Somos nosotros. José y yo. Te tenemos que mostrar una cosa. No, Mateo. No, no puedo. Después. ¿Te pasa algo? No, no. No me pasa nada. Estoy arreglando algunas cosas. Bueno, está bien. Mateo, Josefina. Estaban acá. Vamos. Álvaro, quiero hablar con ustedes. ¿Y ahora? Sí, ahora. Vamos, por favor. Está bien, vamos. O vas y le contás la verdad. O te vas por tus propios medios. ¿Y esto qué le pasa? Mi viejo. Ustedes saben que cuando los traigo acá es por algo, ¿o no? Mira, si es por lo del dentífrico, yo lo voy a ser aplastado. No, ¿a vos te parece que yo pueda hacer una reunión porque se aplastó un dentífrico? ¿Te das impresión? Este es este enamarrete que es capaz. Te escuché, Tali. Mateo, ¿puedes terminar con la pelota de Quiero Hablar? ¿Cuál? ¿Ustedes saben si Mencha tuvo algún problema? ¿Le pasó algo a Mencha? No sé. ¿La hicieron enojar ustedes? No. ¿Por qué? Porque se quiere ir. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Otra vez no me extrañaría. Pará, Lucas. ¿Pero está seguro que vos no le hiciste nada? No, nena. Yo no le hice nada. Es más, yo le ofrecí el puesto de directora y me dijo que no y no sé por qué. Entonces les estoy preguntando. Pero no nos dijo nada. ¿No les dijo nada seguro? Bueno, está bien. Ahora ya lo saben. Pero si no saben qué pasó, no saben qué pasó. Ok. Chicos, ¿se dan cuenta por qué Delfina está tan bonita? Se quiere ganar el puesto de directora dándonos regalos. ¿Vamos a dejar que se salga con la suya o vamos a hacer algo? Hola. ¿A dónde van? Vamos al cuarto de Mencha. Queremos hablar con ella. ¿Y por qué quieren hablar con Mencha? Queremos saber por qué no quiso ser la directora del hogar. Ay, bueno, lo que pasa Mencha es la celadora. ¿Y eso qué tiene que ver ahora o quiere que sea la directora? No, lo que pasa, a Mencha le gusta ser la celadora. En cambio a mí me encantaría ser su directora. Ya lo sabíamos. Si yo soy la directora de este hogar, les prometo que van a comer cosas ricas todos los días, van a salir a pasear muy seguido, van a tener ropa nueva, van a tener muchos, muchos, muchos regalos. Bueno, además no pueden hablar con Mencha porque no le pueden obligar a una persona a hacer algo que no le gusta. Dijo que no es no. Si ella no quiere, no los va a decir. Y no vos. No, no, chicos. Agámosle un regalito. Chicos, no, no regalos. Agámosle un regalito lindo. No, no. No, no. Chicos. Cosos de porquería. Cosos de porquería. Los odio. Los odio. Hasta diez, Delfina. Conta hasta diez. Solé, somos vosotros. Abrinos. Dale, ya sabemos todo. Pasen, chicos, pasen. Solé, ¿es verdad que te tendrás que ir? Ay, sí, lamentablemente sí. Pero, ¿por qué? Si Álvaro te ofreció sea la directora. Mirá que si es por mí, a mí no me molesta que te quedes, ¿eh? No, no, no. No es por vos. Es por mí, en realidad. ¿De qué hablás? Javier me descubrió. Sabe quién soy. Y si no me voy, le va a decir la verdad a Álvaro. Pero tenemos que convencerlo para que no le diga a nadie. Ay, si vamos y le decimos, Javiercito, no digas nada. Nos va a hacer caso y todo, claro. Hay que convencerlo. Pero vos solo no te podés ir. Y si lo atamos a la cama y le ponemos hormigas encima, y hasta que no prometa callarse, no se las sacamos. ¿No te parece mucho eso? ¿Y si lo decimos a Mercedes? No, no, chicos, por favor, no. No inventen más nada. ¿Y si lo dejamos de los pulgares y le hacemos coquillas hasta que hable? ¿Qué dije ahora? Mentiritas. Javier no tiene que hablar, se tiene que callar. Chicos, ustedes no pueden hacer nada. Yo me tengo que ir. Bueno, bajen que tengo que terminar con esto. Pero Sole, no queremos que te vayas. Chicos, no hay más remedio. Por favor. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Tienes algo para decirme? Que... Que me da lástima que te vayas y que... Que fui injusto con vos. Bueno, si es así, valdría la pena un abrazo de despedida, ¿no? Espero que esta vez la información sea clara, Sosa. Pero quédese tranquilo, jefe. Mire, tengo todo bien ordenado. De verdad se lo digo. ¿Te puede dejar de dar vueltas y me decís? Escúcheme. Está listo, ¿no? ¿Qué es esto? Ok. ¿Qué es esto? Escúcheme, mire. Lo que averigüé, lo que averigüé. Mire, Trini tiene un hermano que se llama Mario. Este era amigo de Lito, ¿sí? Este Lito era la pareja de Diana. ¿Sí? Se fugaron juntos y parece que tuvieron un hijo. Pero no se sabe dónde está. ¿Usted me sigue a mí? Estoy esperando que me digas algo que no sepa, Sosa. En serio, te digo. Hola. Sí. Muy buen trabajo. Te debo una. Chao. Menos mal que tengo otros contactos, Sosa. Salgo de viaje. ¿A dónde va, señor? Al lugar donde la señorita Diana del Solar fue a tener a su hijo. Chicos, no quiero que estén tan tristes. Que no te vayas. Que no quisiera yo que quedarme. Todos nos enseñan tanto. Vos seguí bailando, ¿sí? Jole, yo te voy a dedicar mi película. Ustedes tienen tanta fuerza, chicos. Aprendan a usarla para ser felices. Uy, sonó medio mandona, ¿no? Siempre cuando queremos a alguien se tiene que ir. No digas eso. Vamos a estar siempre juntos nosotros. Jole, dejáte con nosotros. Vale, sé bonita. Chicos, chicos, vine, Álvaro. Álvaro, vine. Vátenla, vátenla. Ven. Supongo que ya debes saber que me voy a enseñar. Sí. No hay nada que le haga cambiar de decisión, Mencha. No, señor. Pero es algo que hicimos nosotros. No, no, no se preocupe. Es algo personal, en realidad. Y no hay nada que hacer. No hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Ya es hora de que me vaya. ¿Estás segura, Mencha? Porque por lo que vimos, los chicos necesitan una persona como usted en el hogar. Y si lo piensa mejor, se va a dar cuenta que cualquier problema se puede solucionar. Se lo digo como amigo. Ay, no le insistan. Si se quiere ir. ¿Por qué no lo piensa mejor, Mencha? Eh, ¿sabes, señor? Creo que Javier tiene razón. Los chicos me quieren mucho a mí y yo los adoro a ellos. Y será mejor que me quede. Y si sigue la propuesta de ser la directora del hogar, acepto. Bueno, felicitaciones, señorita directora. Sobre mi cadáver vas a ser la directora de este hogar. Ursula, ¿no sabés? Te tengo que contar algo rígido. Sully se queda en el hogar y además aceptó ser la directora. ¿Me estás escuchando? Sí, nena, te estoy escuchando. Pero no puedo venir cuando aún se te ocurre. Tengo cosas que hacer. Por ejemplo... Conseguir lo que me pediste para arruinarle la película a Julián. ¡Sos mi ídolas! ¿Y eso qué es? Es una bola roba luz. Roba la luz. Las pelis necesitan luz. Y si no hay luz, no hay peli. ¿Entendiste? ¿Me estás cargando? Ah, no me creés. Ahora vas a ver. Pacum y Cerum-Citum. Está buenísimo. Todavía no terminé. ¡Atención! Usted... ¡Tomeru! Ahora me voy. Pero acordate que mañana me tendré que enseñar dos coris nuevas. Bueno. Con esto Julián nos firmo una película nunca más en su vida. Ay, la verdad es que estoy chocha de que te hayas quedado. Sí, yo la verdad que también estoy feliz. ¡Venga ese abrazo! Despacito, despacito. Ay, sí, bueno. Ahí. Ahí está. Sí, Mencha, la verdad, felicitaciones por el nuevo cargo de corazón. Usted se lo ha ganado, ¿eh? Gracias. Claro, esto hay que festejarlo con una comida. Y para eso, vamos al supermercado. Chuchi. Gracias por no decir nada. Espero no haber cometido la mayor equivocación de mi vida. Si Álvaro se entera... Pero bueno, te vi con los chicos y decidí confiar en mi corazón. Bienvenida. Sos muy especial. La verdad que estoy muy feliz de tener un amigo como vos. Lo bueno que ahora somos amigos, ¿no? ¿Qué estás escondiendo? Nada. No me mientas. Dame lo que tenés ahí. ¡Dámelo! Vacum, pizarum, titum. Estás buenísimo. Por eso es que te llamo, para decirte que Ezequiel se va a quedar unos días más conmigo. Pero, ¿qué decís? Es una locura, Soledad. Los de Solar son gente muy poderosa. ¿Vos sabés los peligrosos que pueden llegar a ser? No les tengo miedo. Vine acá para hacer justicia. Eso es lo que quiero hacer. Ya te dije, no puedo ver la luz del sol. Ah, tenés razón. Tenés miedo a que Pedro te rete. No, no. Es que le tengo miedo... ...al fantasma de la señora de los gatos. ¿Y eso quién es? Witten, torneru. ¿Qué está pasando, Julián? No sé. Por estar en los momentos difíciles. Por cuidar a los chicos. Por aceptar el cargo de directora. Por todo, muchísimas gracias, Melita, de verdad. Belfi, ¿cómo estás? Yo tengo que hacer un montón de cosas. Tengo mucha responsabilidad. Bueno, 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 bueno. Usted podría hacer memoria. Mire, fue hace 12 o 13 años. Una mujer dio a luz. Yo quisiera saber todos los detalles sobre ese parto. ¿Puede ser? ¿Cuál es el nombre de la mujer? Diana del Solá. No hay que jugar con la electricidad, ¿eh? Yo no juego con la electricidad. La estoy usando para filmar mi corto. El filmar en esta casa no es una buena idea. Yo ya sé que vos no me creés. Pero en esta casa hubo varios fantasmas. Qué linda la música que escuchabas, ¿eh? Sí, ¿te gusta? La escuchaba siempre mi papá. ¿La puedo poner de nuevo? ¿Se siente bien? Joséfina me contó todo. Ahora yo también sé el secreto de Mencha. Qué tonta. Era re fácil. Cómo no me di cuenta antes. Es una buchona. No tenía que decir nada. Seguro que viste el dibujo, ¿no? No tenía que decir nada. ¡Qué mencha! ¡Es soledad! Nos viste crecer, soñar y llorar, entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar. Algunos se fueron, otros aquí estamos. Cada despedida se lleva un amor. Se lleva un amor. Y una nueva herida quedará.